Porque Antonio Banderas está de regreso al ruedo otra vez como el gato con botas después de 11 años que interpretó este personaje. Pero fíjense que mientras platicábamos en la entrevista de repente me habla de este infarto que sufrió hace un par de años y le cambió la vida radicalmente a él y a su familia. Y bueno, y todo lo que pasó entre la pandemia y demás, de todo esto habla Antonio Banderas. Es lo máximo. Sí. Tuvieron que pasar 11 años para que Antonio Banderas se reencontrara con el gato con botas, tiempo en el que la vida del actor cambió radicalmente, desde su divorcio de Melanie Griffith, su nueva relación con Nicole Kimball y el infarto que sufrió, de lo cual el actor habla en exclusiva para Ventaneando desde su residencia en Málaga, España. ¿Qué tanto has cambiado y cómo notaste este cambio a través de un personaje tan emblemático para ti en tu carrera como el gato con botas? Han cambiado muchas cosas en el mundo, nos han pasado muchas cosas comunes como pandemias. Yo también a nivel personal tuve un ataque al corazón, abandoné la ciudad de Los Ángeles, me divorcié. O sea, la creación de este personaje ha sido muy bonito. Llegar a un país como los Estados Unidos donde yo no hablaba la lengua y que solamente se me llame para el uso de mi voz, pero no de mi imagen, me pareció algo muy mágico. Por lo tanto, es un personaje al que quiero mucho y que contrasta con otras partes de mi carrera. Con las ocho películas que he hecho con Almodóvar, pues no tiene nada que ver. O con películas como Entrevista con el Vampiro, con Evita o con otros trabajos completamente diferentes a este. ¿Cómo te hace reflexionar un episodio tan fuerte en tu vida y qué es lo que decides cambiar en tu vida? Es una de las mejores cosas que me haya pasado en la vida, porque me hizo ver las cosas que realmente eran importantes. Y tuve la suerte de sufrir un ataque al corazón que no me mató y que no me dejó ningún daño. Eso es una suerte enorme, porque me abrió los ojos a una mejor vida. Dejé de vicios que tenía absurdos como fumar, me hice una persona más sana y eliminé aquellas cosas de mi vida que no me interesaban. Y después también me dio una perspectiva de hacer cosas que quería hacer. Voy a ir volviendo a casa, el teatro, que ha sido una de las pasiones más grandes de mi vida, no solamente mi profesión. Ahora tengo un teatro, voy a abrir otro espacio de 8.000 metros cuadrados para artes escénicas de producción. Que al final de la vida es lo que vale, no lo que tienes. Lo que vale la vida es lo que eres, no lo que tienes. Y en eso me he enfocado. Para Ventaneando, Linet Puente. Dejó Hollywood, dejó Hollywood, se quedó en Málaga y ahí está haciendo su vida y lo que le apasiona. Pero seguramente le llamarán para hacer gozo. Ah, claro, pues ahí está como el gato con botas y otras más, ¿no? Pero bueno. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.